¡Adiós! ¡Hasta que no se tapen! ¡Revalgación para! ¡Toma liento! ¡Hace de hablar! No pierdas tu insolencia, no te dejes atrapar Son dioses sin rostros en clas de trinidad Mantén tu llama aliento en la oscuridad Escupiendo mentiras una y otra vez Cadenas para el mundo por un trozo de poder Manipulan la información Sus madrigueras son la radio y la televisión Te ponen contra un muro si no sigues el patrón ¡Ey tú chico duró la documentación! ¡Escupiendo mentiras una y otra vez! Cadenas para el mundo por un trozo de poder ¡De poder! ¡De poder! ¡Revalgación para el mundo por un trozo de poder! ¡De 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 poder! Aquí en la oficina labia Andy S TV ¡De poder! Rebeldes de acero Fuego y corazón Rebeldes de acero No más represión Rebeldes de acero Escupiendo mentiras Una y otra vez Cadenas para el mundo Por un trozo de poder De poder Rebeldes de acero Fuego y corazón Rebeldes de acero No más represión Rebeldes de acero Fuego y corazón Rebeldes de acero No más represión Rebeldes de acero Rebeldes de acero Gracias.